Música Che Paco, vos si me lo habías robado de gente, ¿cómo haces? Si, es sorpresa, es ser tan capo Si, pero a Marcos y a Rodríguez les recagaste, están recalientes No hay que... ellos se lo pierden Yo, hasta que me muera, voy a estar acompañada ¿Qué tal? Solo los justos serán redimidos Marcos, Rodríguez, ¿qué mierda haces? Ábreme ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, el lugar que no les hace estar ¿Pero yo qué hice? Muchas cosas malo Bueno, yo me voy a la mierda Bueno, yo me voy a la mierda ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno Tengo ganas de ver las caras de perdedores de algunos de ustedes ¿A qué juegan? ¡Ah! ¡Son al tocador! ¡A ver las caras de perdedores! Una fotito para la lista Manda, es muerto Solo los justos serán redimidos ¡Yo te juego! Papá, papá, mirá que hice el 1 Te juego el 1 Sabés que nunca perdí el 1, ¿no? Sí, sí, lo sé, pero no me importa ¿Apostamos algo? Si ganás, mañana nosotros venimos disfrazados de princesa Y sacás la misma foto de recién y la subís Pero si perdés, vos venís disfrazado de princesa Y nosotros subimos la foto Dale, dale Vayan preparando la disfrazada Uy, esto ha terminado muy rápido ¡Uno! ¿Y cómo te ha disfrutado seguido? Toda la escuela se va a reír Matas, te huele, mirá como que un chabón puérfico No, no está bien ¿Qué estás te tomando? Pero te tengo preparado algo muy especial Vos Vos sos la siguiente Thank you No te asustes No tengas miedo Yo debería tener miedo ¿Quién estoy? Estás en... ¿Cómo decirlo? En un lugar para... Reírme, ¿eh? ¿Reírme de qué? De... De... Todo lo que venís haciendo Es algo que era muy, muy triste Y vos tampoco no sos ningún santito ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Que ya lo expliqué Seguí a mí, o qué bien ¿Eh? Hola ¿Qué onda esto? Oye, no sé, pero tú estás tan nueva que vos Bueno, basta Basta de charla Vos Que sos la más coherente Te recomiendo elegir una parte Y tu destino Se la ha hecho Hola Hola Hola, ¿cómo no estás? Bien, ¿dónde vas? Eh, caminando Estás en norma Sí, sí, ya estoy ahí Bueno, en cinco estoy por ahí Tengo muchas ganas de ver Yo también Bueno, apúrate Solo los justos serán Retuidos Hola, ¿todo bien? Hola ¿Ya te piste algo? No, pará Te extrañé mucho Ah, bueno ¿Te pasa algo? Es que lo estoy pensando No está muy bien lo que estamos haciendo Ah, es eso Sí, lo estoy pensando mucho Y me tiene muy mal Sí, yo no me siento muy grusosa Pero no la puedo evitar A mí me pasa igual Pero ella no se le agradece ¿Vos la seguís queriendo? Como quererla quiero Somos muchos momentos Lo mejor es que no sigamos con esto No se lo merece nadie Y no quiero hacerlo Está bien, tenés razón ¿Me voy a hacer algo? Sí Bueno, ahora que te por acá. ¡Guau! ¡Qué presencia estelar! ¿Me daría un autógrafo? ¡Qué gracioso! Despierta, mi voz inspiradora. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Esta es tu última función y lo que hagas con tu destino puede salvarte o esclavizarte por siempre. No te estaría entendiendo. Solo le dije una carta y lo vas a entender. Y recordá, solo los justos serán tan dignos. Dale, despertate. Pará, perdón. Seguíme, Nilo, porque si no, nos perdemos todos. Bueno, pará. Bueno, basta, basta. No se puede estar pegando todo el tiempo. Hoy es un día muy importante y tenemos que elegir el protagónico. Mirá, no sé qué te pasa. Estás muy distraído activamente. Ya pasó con tu compañero que con todo esto las peleas se terminan yendo. La verdad que hoy es un día muy importante y tenés que concentrarte porque tenés talento, pero la verdad que tu actitud me ayuda. Y hoy tenés muy buena competencia. Sí, pero... Me pago en todos. Estoy cansada de esta vida. Este pibe es un vago. Vos todo el día volviendo con el celo. ¿Acaso soy yo la que hace todo acá? Me están volviendo loca. No me jodas. A mí no valés así. Yo me rompo toda laburando para que vos... Vos... Bueno, basta, 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 corten. Nos tomamos cinco minutos, gente. Pilas, Irina, pilas. Sí, me vendría bien. Tengo sed. ¿Ya querés que le traiga un poco de agua? Sí, dale. Gracias. Bueno. Solo los justos serán redimidos. No. No. No, gracias. Nada. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, retomamos. Vamos que las quiero ver, ¿eh? Estábamos. Bueno, retomamos. Estoy cansada de esta vida. Este... Este pibe... ¿Este pibe qué? Dale, no nos barqués así. Bueno, tomate unos minutitos. Irina, tomá su papel. Aprovechame. Estoy cansada de esta vida. Esta familia que no funciona. Este pibe... No, vos también. ¿Pero qué pasó hoy? La justicia ha hablado. Ha sido declarada culpable. Bueno, bueno. A seguir, che. Bueno, voy dejando a los mejores para el final. O bueno, a los peores. ¿Qué es eso? Ajá. Vos. Vos sos jodido. Despertate. ¿Qué es esto? ¿Quién carajos sos? Mira, chiquito. Mira, chiquito. Calmate. Porque acá vos no ponés las condiciones. No podés escapar. No, yo puedo. ¿Para qué estoy acá? Para ser juzgado y reinirte. Ahora, te recomiendo elegir una carta y hacer por primera vez lo correcto en toda tu vida. No podés escapar. Baracleto. Si quieres. Qué hombre es pelotudo que tú eres. No voy a responder tu ofensa y guantos. Escuchame no Karen. ¿Vos me vas a responder lo que quieras que yo hago? Esto es mío. Hijo de su madre. Te pido, señor, por favor que me ayudes. No me dejes vivir con miedo, te lo pido. Bueno, escúchame, dale esto al sacerdote y decirle que después de la misa nos sumamos a la jornada solidaria. ¿Sí? Chau. Un beso. Córtate bien. Solo los justos serán redimidos. Renzo. Muy buen trabajo. Pero te falta mucho más. Te vamos a estar vigilando. Bueno. Feliz no son las semanas felices, no? La felicidad de algunos. Puede ser la tristeza de otros. Para despertarse mis bellas damas. No. 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 Si, pero no, esto no es la vida de los curiosos, están acá para ser juzgadas, ¿Juzgadas de qué? De las cosas que vienen manejando hoy. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No le escapes, es imposible, tu único destino va a ser el estilo de vosotros. ¿Destino? No, 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 no. Y recordá que solo los gustos van a poder ser munidos. Seguinos. Que siempre te contamos chiquis. Y cuidado con lo que haces, por que en teraz nos enteramos de todo. No es verdad? Obvio. La noticia de hoy la titulamos La tabla del uno Porque es más fácil No puede ser Sí, sí Esta chica se comió Darío Y me ataba la día con Magüel Y a los dos días Hizo el camino con Nico ¿Lo podés creer? Y la chica te la podemos llamar, ¿no? Sí, empieza con te y también la conisiana ¿Sí? ¿Viste? El video fue una bomba Sí, terrible Re viral se volvió A nosotros no nos paga nadie Y no sabés la bomba que tengo ¿Viste lo demoré? Sí, sí, pero es medio jodido Tiene que ver con el tema de la salud Y bueno Vos sabés Vamos a ver cómo lo afecta ¿Y qué importa eso? Lo que importa son nuestros viewers Sí, bueno Tenés razón Bueno, dale Hagamos así Vos firman la intro Yo firmo la data Y juntas firmamos el cierre ¿Te parece? Sí, perfecto Vamos, empezamos a hablar ya Dale Solo los justos serán redimidos Te estamos juzgando Quiero tu redención Ya fue, borro todo ¿Qué cagazo fue esto? Moreno, liberá Tu alto quilombo Solo los justos serán redimidos Lo que le pasó a esta chica Es terrible ¿Qué te pasa a este cerebro de mierda? ¿Qué te pasa a este cerebro de mierda? ¿Qué te pasa a este cerebro de mierda? ¿Qué mierda sos? No, 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 no Es muy bueno Es como... Es simplemente emotivo cuando termina todo Es lindo de ver Lo cierto es que yo cumplí Yo cumplí Los justos se salvaron Y ahora viven felices Y los que no fueron justos Castigados fueron Y ahora exijo Que me liberes Que me liberes De esta maldición Vos Sucede en la legión La legión es fuerte Y tu suerte como la hechada Solo los justos Te van a salvar Los que no Lo verán toda su culpa Y tu suerte como la hechada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.